Notas de un amanecer que te encuentran perdida Cuanto más me enloquecían tus palabras repetidas Solo queda por decir que mejor que tu partida Total, yo ya me sabía de tus cuentos el final Tus palabras no eran sabias, pero sí lo que sentía Qué bonito fue este amor, qué bonitas tus mentiras Total, para qué correr si lo mismo me seguías Total, no me alcanzarías, pero yo corría igual Al final era que me amabas y volviste hacia mis horas Pero para ese momento ya me habías vuelto loca Total, para qué correr si al final sí me querías Verdad, yo ya lo sabía, pero te quería igual Algo era inevitable, yo sabía de este destino Era la suma del producto de un factor definitivo Si yo me iba a alterar, era el orden de mi resto Igual yo ya me sabía de tus cuentos el final Total, yo ya lo sabía, pero te quería igual Total, yo ya lo sabía, pero te quería igual Que casi, casi, casi me adivinas Que casi, que además no tengo miedo De juntar los rincones de esta isla Quizás algo de amor pueda encontrar Quizás algo mi amor pueda encontrar Quizás algo mi amor pueda encontrar Y te encuentro besando los cielos Mordiendo tu infierno Tan lejos de pensar Es la inocencia generador Es la tuciencia sobre tu versión Sobre tu versión Sobre tu versión Sobre tu versión De mi corazón Y me encuentro perdiendo mi tiempo Clarificándote Y miro hacia adelante y apareces Y si miro hacia atrás no te alejas Y tanto me ha costado ser así Sentarme entre mis cuerdas y llorar Sentarme entre mis cuerdas y soñar Y me encuentro pensando en tu tiempo Tan lejos de pensar Oh, inocencia generador Desnuda tu ciencia Sobre tu versión Sobre tu aversión Hacia mi corazón Hacia mi corazón Oh, inocencia generador Oh, inocencia generador Oh, inocencia generador ¡Gracias!